Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Canal Defensas. Se os habrá olvidado ya muchos de vosotros pero el SIDA fue la primera causa de muerte hace unos años. Hoy en día sigue siendo una causa de infección muy importante, es una enfermedad muy grave y sucede sobre todo en lugares lejanos como es África y el sudeste asiático. Así que para no perder el objetivo hemos invitado a Sergio García, alumno de segundo de medicina, a que nos cuente cómo están las últimas investigaciones sobre el SIDA. Porque no lo olvidéis, el SIDA aniquida tus defensas. Interrumpimos la emisión para informarles de la última hora acerca de las novedades en nuestro país sobre el SIDA, la desgraciadamente conocida enfermedad de transmisión sexual. Nos informan de que hay avances acerca de la vacuna contra el VIH, que estaba desarrollando el equipo científico médico español en Barcelona. ¿Supondrá esto un paso más hacia la erradicación de esta enfermedad? Para informarnos sobre las novedades y explicarnos más sobre el tema, conectamos con un doctor que trabaja muy de cerca con este virus. Adelante doctor. Efectivamente, hoy es un día de buenas noticias en la lucha contra esta enfermedad. Probablemente estemos un paso más próximos a su desaparición o, como mínimo, lograremos mejorar aún más la calidad de vida de nuestros pacientes afectados. Aún en nuestro país, la gente no tiene muy clara esta enfermedad. ¿Cómo se transmite? ¿El riesgo que pueden correr con determinadas prácticas? ¿Cómo detectarla? Por eso, hoy vamos a intentar aclarar algunas dudas que hay en torno al SIDA. Primero de todo, vamos a empezar respondiendo a la pregunta. ¿Es lo mismo SIDA que VIH? Aunque en la calle lo utilizamos indistintamente, no es lo mismo. VIH son las siglas del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus lo que hace es invadir nuestras células encargadas de protegernos contra las enfermedades. Debilita a nuestro ejército, de manera que hace que estemos mucho más indefensos frente a otros enemigos y podamos enfermar con mucha más facilidad y por enfermedades más graves. Por otro lado, tenemos el SIDA. SIDA es el acrónimo de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Esta es la enfermedad en sí. Aparece cuando la infección por el virus está en su estado más avanzado, habiendo causado un grave deterioro de nuestras defensas. Hay medicamentos que pueden impedir que el virus se multiplique dentro de nosotros en cierta medida, con lo que nuestro sistema inmunitario, las defensas, no se ve tan afectado y corremos menos riesgo de padecer SIDA a pesar de estar infectados por el virus. Ahora que ya tenemos claro estos conceptos, vamos con un poco de la historia sobre la enfermedad, para saber cómo hemos llegado hasta aquí. En realidad, no hemos tenido conocimiento de esta enfermedad hasta hace unas décadas, concretamente en los años 80 en Estados Unidos. A pesar de ser una enfermedad relativamente reciente, hemos logrado grandes avances en la lucha contra ella. En un principio, la calidad de vida de los pacientes infectados era muy mala y la tasa de mortalidad era muy elevada. Es decir, la mayoría de ellos acababan muriendo a los pocos años de ser infectados. Tras su descubrimiento, y como suele ocurrir en estas cosas de enfermedades, hubo un gran impacto social y una gran alarma. Al declararse que su transmisión era principalmente por vía sexual, la gente empezó a tomar más precauciones. Esto hizo que se redujera enormemente el número de nuevos casos. Si a esto le sumamos que con el paso del tiempo los tratamientos fueron mejorándose, y así mejoraba la calidad de vida de la gente, nos lleva a la situación actual, donde un enfermo infectado por VIH puede llevar una vida perfectamente normal. Lamentablemente, el impacto social por esta enfermedad también condujo a una repudia de los infectados, debido al desconocimiento que aún existía sobre la enfermedad. Estos enfermos no eran aceptados por la sociedad, que los rechazaba principalmente por temor a que les contagiaran. Afortunadamente, hoy en día los enfermos de sida están integrados con normalidad en la sociedad, siendo aceptados sin temor al contagio, ya que la gente es más consciente de cómo se puede transmitir y cómo no esta enfermedad. Aún así, siguen existiendo ciertos mitos o temores infundados por la falta de conocimiento sobre el contagio. Básicamente, existen tres formas de contagiarse. La más conocida y famosa es el contacto por vía sexual. Se puede transmitir por las relaciones sexuales, bien sean vaginales, anales u orales, siempre y cuando sean sin protección. También puede transmitirse por vía sanguínea. Esto puede ser debido a la transmisión del VIH por la transfusión de sangre de una persona infectada o también por compartir agujas o jeringas contaminadas, lo cual era y es muy frecuente en los drogadictos. Esta ha sido la principal vía de contagio en los países desarrollados, mientras que la transmisión sexual es más frecuente en los países en vías de desarrollo, donde no tienen a su alcance los medios de protección necesarios. Por último, la transmisión puede ser maternofilial, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, aunque cada vez es menos frecuente que se produzca de este modo. Tan importante saber cómo se transmite el VIH como saber cómo no se transmite. Para ello, tenemos este vídeo. ¡Gracias! 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 Como hemos visto en el vídeo, no se transmite por dar la mano o dar abrazos, a través de estornudos o de toses, ni por picaduras de mosquitos, ni por sudor o la orina, tampoco por mordeduras, ni si nos pinchamos superficialmente con una aguja que está en la calle y que no sabemos de quién era, porque el virus sobrevive muy mal fuera del cuerpo y muere rápidamente. Además, raramente se produce el contagio al realizar sexo oral, ya que es necesario que el practicante tenga heridas o llagas en la boca y que se eyacule en la misma para que hubiera suficiente cantidad de virus. El contagio se puede prevenir de maneras muy sencillas, como con el uso de preservativos en las relaciones sexuales, no compartiendo jeringuillas ni objetos de higiene personal e incluso con un tratamiento antiviral tras ser expuesto al riesgo de contraer el VIH. Para evitar nuevos casos, es imprescindible un diagnóstico a tiempo y el seguimiento del tratamiento. De esta forma, podemos fortalecer el sistema inmunitario y evitar la infección. Desde que apareció esta enfermedad, se calcula que han muerto cerca de 39 millones de personas a causa de la misma, y actualmente al menos un 30% de las personas de nuestro país viven infectadas por el VIH y no lo saben. Cabe destacar que, cuando el enfermo muere, no lo hace por el virus del SIDA, sino por alguna de las otras enfermedades que le han causado otros patógenos aprovechando la debilidad del paciente. Afortunadamente, como ya hemos dicho, en la actualidad ya no es una enfermedad mortal. Se trata mediante diversos medicamentos que impiden que el virus se replique en nuestro cuerpo e invada nuestro ejército de células. Lo que se intenta es detener el virus, de manera que su progreso e invasión sea mínimo y conseguir la mejor calidad de vida para el paciente. Y ahora ya, retomando la noticia del momento respecto al tratamiento del SIDA, un equipo de investigadores españoles está trabajando en la que podría ser la vacuna definitiva contra el SIDA. Mediante esta vacuna, lo que se permite es que nuestras células del sistema inmunitario puedan reconocer al enemigo, al virus del SIDA, aunque esté mutado, es decir, aunque haya cambiado su apariencia, mismo perro con distinto collar. De esta manera podrían destruir el virus y mantener controlada la infección. Según el Dr. Clotet, uno de los dirigentes de esta investigación, para 2030 podría ser el fin de la epidemia del SIDA. Sin duda alguna, datos muy esperanzadores. Gracias, doctor, por esta información. Bien, ya están ustedes al día sobre esta enfermedad. Pero no solo eso. Además, pueden participar en el avance de la investigación sobre el SIDA y VIH gracias a la campaña que está llevando a cabo la Fundación Lucha contra el SIDA, mandando un SMS al 28099 o mediante la descarga del juego Epidemia, en el cual podrás luchar contra las enfermedades que tratan de infectar al cuerpo cuando tiene SIDA. Eso es todo por hoy. Que pasen un buen día y hasta pronto. SIDA. Gracias por ver el video.